La semana pasada en The Walking Dead, World Beyond Iris y Félix encabezaron un peligroso plan con la ayuda de Silas, Indira y su gente. Aunque la idea casi termina mal por culpa de Percy, los tres lograron entrar en el centro de investigación sin levantar sospechas. No solo eso, también pudieron reunirse con Joss y Leo y contarles todo lo que estaban planeando para sacarles del lugar y poder empezar de cero todos reunidos de nuevo. Sin embargo, justo cuando tenían que dar el último paso, el plan se torció tras el descubrimiento realizado por Hack, quien encontró en el despacho de su madre los papeles de una extraña investigación. En el quinto capítulo de la segunda temporada de The Walking Dead, World Beyond, titulado Who Are You que podemos ver en VOS la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 11 de la noche horas en AMC España, Hack se encuentra en una situación complicada y se ve obligada a elegir el bando del que quiere formar parte. Mientras tanto, Félix realiza un sorprendente descubrimiento que cambia todos los planes y provoca que tengan que tomar una decisión precipitada. ¡Gracias! ¡Gracias!